Directo somos desde la cancha, la pasión hecha de emociones. Agradeciendo a Cevichería, Los Churres, de Luchito Cruz, lo mejor en pescados y mariscos, en Germán Aguirre, 10, 41, en San Martín de Porres, Los Churres, al balón de Bernal, lo mete en el área, cuidado, holazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Diamante! El balón le quedó servido con golpe de cabeza a Romero, le pegó de derecha a la mano izquierda de García y puso el primero del partido. Abre la cuenta el Diamante, Piero. Efectivamente, ya estaba avisando el cuadro del Diamante, no está muy segura la defensa del cuadro de Afe Cosmos, porque el Diamante presiona, porque tiene varios jugadores en campo contrario, le está cerrando los espacios agresivos para recuperar la pelota y llega el primero del cuadro del Diamante, ¿ah? Llega el primero, ya había avisado. ¡Cuidado, Juan Fernández! ¡Cuidado, mi querido Piero! Ahí va la pelota, recupera bien el Diamante, sale desde el fondo. Vamos a ver, ahí la tiene Albino. La juega ahora hacia arriba para Camino. Camino para Albino. Se empató la serie, mi querido Piero. ¡Correcto! Con este resultado, la serie está pareja, ¿no? Porque en el partido anterior ganó el Afe 1-0. Y en estos momentos gana el cuadro del Diamante por la misma cantidad de goles. O el tanto, finalmente, de Paul Romero. Es correcto, de manera momentánea. Todavía tenemos una vida, falta mucho partido. Pero Afe tiene que mejorar, ¿ah? No es el mismo en la semana pasada. El jugador Galiquio, va el cabezón Tapia. Manda el balón, está habilitado, está habilitado Marañón. Marañón para el empate, Marañón. ¡Gol! 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 de Cosmos, apareció el goleador, apareció Gogos para meterla dentro, el remate fallido de Marañón, finalmente terminó en los pies de Gogos, y llega el empate para Afe Piero Brandes, si no, buen pase por elevación, rompe la trampa de los 6, Marañón controla, se va de cara al gol, saca el remate, bloquea al golero Gonzalo Roseros, y el rebote le queda a Gogos, que con pierna derecha, manda el balón al fondo, estaban de oposición dos defensores, pero apareció Gogos en el momento preciso, en el momento indicado, y pone de igualdad en el partido, uno para Afe, uno para el cuadro de El Diamante, Juan Fernández, con este resultado, está clasificado. Villanueva, balón profundo para Busquera Canela, va Canela, sigue Canela, se mete en el área, sigue Canela, penal, 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 penal para la escuadra de Afe, Cosmos, clarísimo, sin discusión, el empujón sobre Canela. Sí, no, Canela es rápido, lo tocaron dentro del área, penal, nada que discutir, pero el pase bueno de Villanueva, ¿no? El pase muy buen de Villanueva, con la parte externa, habilita de buena manera Canela, se incrusta adentro de 18 yardas, lo tocan penal para el cuadro de Afe, Cosmos, Urquiva, gran oportunidad para el delinco blanco, para ponerse adelante en el marcador, intentar cerrar la llave de una vez, ¿no? Correcto, Piero Brandes, se prepara Marañón, se prepara Jordano Marañón, se prepara el número 27 especialista en los 12 pasos, Jordano Marañón, Piero. Efectivamente. Le va a pegar Marañón, puede ser el segundo para Afe, toma unos pasos hacia atrás, se prepara Marañón, va Jordano para el segundo, Marañón, Marañón, ¡gol! 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 ¡Gol de Afe! ¡Gol de Afe! ¡Gol de Afe! Llegó el segundo, el segundo de Afe, Cosmos, Piero Brandes, Marañón la metió adentro. Así es, ¿no? Buena definición de Marañón, ¿no? Más allá que intuyó el remate el golero Vega, pero el balón rasante, ¿no? Cerca del poste izquierdo, nada que discutir, penal bien ejecutiado y le da vuelta al marcador del cuadro de Afe, ¿no? Dos para el cuadro blanco, uno para el diamante Juan Fernando.